Perra, quiero clon a tu culo, me tienes loco Voy toco locao, ya te viendo todo borroso No me importa nada, mi vida vale muy poco Estoy costando money, metas, me rasco los cocos Perra, quiero clon a tu culo, me tienes loco Voy toco locao, ya te viendo todo borroso No me importa nada, mi vida vale muy poco Estoy costando money, metas, me rasco los cocos No confío en la perra porque te pegan las pulgas Si sales con guagua, te lo puno, no es mi culpa Pético de noche pa' agarrarme con este puta Soy el camionero muerto que anda por la ruta Soy el rapper más grande o solo un hijo de puta Estoy quemando creepys al costado de una yuta Señora, se hace la Santa Teresa que ajusta Cuando su hija me escuchaba, se tremenda susta Yo soy Black Dog, mejor que apretar mi nombre Yo le voy a meter bola cual me cien deporte Yo no soy rebelde, no soy buena persona Estoy buscando plata por una gotica culona Sabes que soy bueno si me junto con los nenes Vienen a buscarme solo cuando les conviene No soy dictocable pero a mi nadie me toca Quiero que me agarre porque soy media masaca Estoy grabando y gritando como un rock and roll Hago un puto y yo me la comí como un hand roll Escribí par de canciones al Perkin Harol Quiero hacer plata y comprarme todo al mall Me tomo una clona, trencito y yo la partí En cuatro y la molly completa y consumí Ella a mi me llama porque hay flow de punky Le doy una funi y se me queda tranqui Si no tengo marihuana me fumo un hachi Me encantó la droga porque yo la quedo a nadie Perra me clavó una pulsera y yo la vi No me dice nadie, ella me dice daddy No me dice nadie, ella me dice nadie No me dice nadie, ella me dice nadie